Pues estamos muy contentos, hoy tenemos nuestro informe de la zona norte en Salinas Victoria. Estamos justo en la mitad de esta nueva carretera Gloria Colombia, en lo que llamamos el distribuidor Camarón. El día de hoy abrimos ya el puente, estuvimos con CFE trabajando para que estas torres tuvieran más altura y dejaran pasar toda la carga. Así que el día de hoy estamos muy contentos de que abrimos ya a toda la carga esta carretera Gloria Colombia. Nos acompaña nuestro alcalde de Anagua, el secretario de Desarrollo Regional y la gente de Movilidad. Muy contentos porque este puente ya tiene hoy 6 mil cruces diarios y eso que faltaba a esta carretera. Entonces a partir de hoy pues deben de pasar muchos más trailers, vehículos de familias de Nuevo León que van a Estados Unidos. Hoy abrimos, hacemos la apertura y nos damos directo a la aduana, porque también en la aduana vamos a ampliar el doble de carriles, de 7 a 13 carriles del puente tradicional. Y en la tarde vamos a estar con el senador Ted Cruz, el diputado Henry Cuellar y el alcalde Víctor de Laredo para anunciar que vienen otros dos puentes y en un futuro Nuevo León pueda tener aquí en Anagua tres puentes fronterizos y ser la mejor aduana de México, así que pues abrimos paso, vénganse. ¡Gracias!